¿Qué es la educación de un país? Lo que estamos haciendo, por un lado, entrar en estos procesos de capacitación y de selección de directores. Procesos de selección de directores que yo tengo que reconocer que son complejos y complicados. Justamente en esta evaluación que se ha dado recientemente, cualquier profesor que por enfrentarse por primera vez a una prueba que normalmente no se enfrenta, tiene una segunda oportunidad en diciembre y es nuestro interés que la mayor parte de nuestras escuelas efectivamente cuenten con un director que haya sido seleccionado apropiadamente. Porque además esos directores en el siguiente año van a tener un rol en la evaluación de los maestros. Hay temas críticos en los cuales el director tiene que ser responsable y no lo es. Uno de esos es el manejo de recursos humanos. Un primer paso es que los procesos de contratación a partir del próximo año van a permitir una renovación. Todos los años nosotros contratamos como sistema 50, 55 mil profesores que son contratos de un año. Lo que vamos a permitir este año es que haya una renovación por lo menos por un año adicional. Y esa renovación va a estar en función de la opinión del director. Si el director dice, este maestro contratado está bien, me sirve, es parte... Queremos que siga siendo parte del proceso educativo de la escuela. Es útil para ese maestro, para esos niños, para ese director. Bueno, entonces que continúe por lo menos un año más.